Ok, video número 848 del curso de Python. Seguimos aprendiendo. Ok, entonces en el video anterior creamos esta función, la función de guardar datos. Vale, que nos permite guardar en el archivo inventario.pickle la información cada vez que se ejecute una operación sobre el inventario. Ok, entonces esto va a requerir diferentes cambios dentro de la estructura. Donde se realice escritura, ahí es necesario invocar guardar datos. Entonces, a ver, cerremos esto para tener menos elementos ahí abiertos. Ok, empecemos. La de reporte, ventas, no hace ninguna escritura. Es solo lectura de datos, ya que es un reporte. Cambiar disponibilidad si requiere. Que se invoque la función de guardar datos. Listo. Entonces, cambiar estado producto. Aquí decimos el punto inventario guardar datos. Nos quedamos con esa instrucción. Listo. En vender, también es necesario buscar, no. En vender, cuando se haya completado la venta, ahí escribimos los datos. Guardar datos. ¿Dónde más? En producto crear. Listar, no, porque es de lectura. Por aquí. Aquí ya se guarda registrar producto. Pon, guardamos. Ya está. Entonces, podríamos incluir esto en el repositorio. Digamos aquí, persistencia de datos en operaciones de escritura. Listo. Entonces, a ver. Digamos que, a ver, creemos un producto. Actualmente hay tres productos. El mouse y el monitor. Creemos uno nuevo. Entonces, código tres. Nombre parlantes. Gamer. Podemos decir ahí. Precio, 200.000 unidades monetarias. Cantidad. Disponible 200. Y disponible para venta. El producto se ha creado de forma satisfactoria. Listo. Si cerramos la aplicación. La volvemos a abrir. Vaya, hay un problema. It's not terrible. Vaya. A ver. Tan, tan, tan. ¿Dónde está fallando esto? En la línea 85. Vaya, vaya. Entonces, la información se tuvo que haber guardado porque, espera, dice productos como si fuera un diccionario. Ahí está el problema. Entonces, podemos restaurar el archivo de inventario. Bueno, a ver, él tiene esta modificación, ¿no? Entonces, le podemos dar clic aquí y le decimos descartar cambios para que quede el archivo anterior. Es decir, si ejecutamos otra vez la aplicación, no hay problema. No aparece ningún error después del comando de ejecución. Todo bien. Restauramos el archivo. Entonces, al momento de guardar, básicamente, hacemos lo siguiente. Este cell lo vamos a sustituir. Vamos a indicar aquí datos, puede ser. Y escribimos productos, cell.productos, ventas. Y, ¿qué más tenemos? Nada más. Solo, solamente eso. Escribimos datos. Intentémoslo ahora. O sea, lo que se tiene que guardar en la memoria es un diccionario. Porque así está diseñada la lectura. Entonces, registremos otro producto. Digamos aquí tres parlantes gamer. 250.000 unidades monetarias disponibles para venta. Tienen que existir ahora tres productos. Mouse, monitor, parlantes, gamer. Hasta ahí todo bien. O sea, en la memoria están escritos de esa manera los tres productos. Por ahora están en la memoria del sistema. En la memoria del sistema. Listo. Entonces, cerramos la aplicación. Cerramos e intentamos nuevamente la carga. Oh, vaya. A ver, dice producto. Object is not subscriptable. Ah, porque está guardando todo como objeto. Ahí cambió. Entonces, sería mejor. Bueno, ya tenemos adaptada. La función. La función. La función. La función. Voy a incluir esto. Digamos. Los datos se guardan como diccionarios y objetos. Y listo. Listo. Nos vamos aquí a main. Y a la hora de hacer la lectura. El error ocurrió en la línea 101. Entonces aquí vamos a decir punto ID. Esto tiene es código en lugar de ahí. Código. Nombre. Todos los elementos los estaba guardando como un diccionario. Los almacenaremos cada elemento como un objeto. Cantidad. Y aquí disponible. El atributo disponible. Y de manera análoga a cargar ventas. Tendrá aquí. A ver. Venta es código producto. Esto puede tener cierta repercusión. Pero lo importante es ir corrigiendo. Ajustando. Para que quede lo mejor posible. Y faltaría la fecha. Así. Yo creo que ya. Entonces. A ver. Indiquemos aquí. Ejecutar nuevamente. Parece que todo está bien. Veamos el listado de productos. Aparecen los tres productos. Es decir. Ahora los datos. Voy a escribir en pantalla. Se guardan en un diccionario. Donde están los productos. La P. Para simplificar. Significa. La llave de productos. Y aquí tendríamos una lista. De objetos de tipo producto. P mayúscula. Cierto. Y la otra llave. Es la de ventas. La otra llave. De este diccionario. Y ahí tendríamos objetos. V mayúscula. Para representar objetos. De la clase venta. Ese es. Digamos. El formato. De almacenamiento. Nosotros. Decidimos guardar. De esa manera. Ok. Entonces. Si realizamos ahora. Una venta. Yo quiero antes. Hacer un commit. Sobre el archivo. Acá indiquemos adaptación. Para almacenamiento. Y escritura. De datos. De datos. Si. Quiero realizar. Una venta. A ver. Vender. Vamos a indicar aquí. Del producto 1. Vamos a vender. 5 unidades. Hay un problema. Diantre. Mencioné anteriormente. Que esto. La modificación. Tendría cierta repercusión. Entonces. Canon MultipliSequence. El error está. Aquí en la línea 355. Total. Perdón. Perdón. Ya. Total. Es precio. Por cantidad. Pero. ¿Cuál es el problema? Línea 100. Total. No puede multiplicar. Acá multiplicar. Deficient. No need. Optic. Float. ¿Cuál es el problema? Veamos el contenido. De producto. Voy a agregar aquí. Producto. Cancelamos esto. Realicemos otra venta. El producto como sale. Dice que es un objeto. De la clase. Producto. Bueno. Cantidad. Se supone que es un número. Inclusive. Por aquí. Tiene que estar la conversión. A ver. Hagamos lo siguiente. Digamos aquí. Cantidad. Y preguntamos por el tipo. Que estará pasando ahí. Cancelamos la ejecución. Cargamos los datos. Vender. Entonces. Cantidad nos dice que es de tipo. Int. No hay problema. Entonces. Que pasa con total. A ver. El objeto. De la clase. Producto. Le podemos incluir. La función. De representación. De datos. Para que se lean. Cada uno. De los atributos. Así. Representación textual. De un objeto. Producto. Para que no nos aparezca. Esta representación. Estándar. Por defecto. Que básicamente nos muestra. El tipo de dato. Y la dirección de memoria. Donde se encuentra almacenado. Queremos que nos muestre. Los datos en sí. Entonces. Ahí vamos de nuevo. Intentemos una vez más. Vale. Entonces. Vale. Hay un problema. Dice. el error está aquí el punto código precio parece que hay seguramente un problema con esto voy a dejarlo que lo imprima de esta manera una vez más tenemos que lograr eso productos vender 1, 5 ok, entonces los datos son a ver la cantidad, el precio lo está guardando de esta manera hay un problema ahí ah, está guardando el nombre ahí en esa posición entonces el problema está, o sea, él estaba tratando de formatear un número un atributo como si fuera un número pero no era posible por eso no daba error ok entonces hay un problema con el precio si cuando guardamos el producto a ver, voy a quitar esto lo voy a dejar por el momento al momento de producto crear aquí, por aquí, por aquí el precio está leyendo lo que es quiero verificar algo acá cantidad precio precio entry nombre entonces ¿cuál es el problema? el problema al momento de guardar precio precio tan 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 en producto viene no código nombre precio cantidad disponible así están aquí entonces aquí lo voy a decir return y antes de que lo cree que nos muestre nuevo producto entonces realizamos otra prueba reportes registrar entonces digamos igual no va a guardar digamos aquí ABC cualquier cosa está guardando el precio como debe ser la cantidad o sea los datos que se están escribiendo en memoria está bien está el ID está el nombre el precio tan por lo menos hasta ahí todo bien registrar producto esta función registrar producto de pronto pueda tener un problema no sencillamente agrega el producto toda la lista de productos y ya está entonces será que el problema es en leer cargar inventario cargar productos cargar productos aquí está el problema entonces que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a ejecutar la aplicación cuando aparezca este mensaje respondemos que no registremos un producto vamos a empezar otra vez uno desde cero no porque no cargamos nada 300.000 unidades monetarias cantidad 100 disponible para venta veamos un momento la lista entonces aparece código no nombre precio tan todo está bien cierto 2 escribamos aquí mouse 150.000 unidades monetarias hay 200 unidades disponibles otro escribamos aquí 3 3 escribamos parlantes gamer listo listar estos son los productos que actualmente existen entonces cerremos la aplicación la volvemos a abrir y cuando aparezca este diálogo respondemos sí veamos el listado vender perdón productos listar todo está bien ahí antes de avanzar haré un cómic donde tenemos print que no sean necesarios aquí en vender en la de crear no hay problema colapsemos esto en la de vender por aquí esto lo vamos a quitar estos print ahí está listo carga aquí le podríamos decir carga y escritura correcta de productos ok entonces nosotros podríamos ver el reporte de ventas creo que no hay ninguna hasta el momento no hay entonces realicemos una venta del producto uno vendamos cinco unidades ok hay un print que está sobrando entonces colapsamos esto en el de en el de venta en el de venta este es el de vender a ver regresemos a la aplicación reportes ahí tiene que existir una venta sería bueno que hasta ahí todo está bien se me ocurre ahora mismo que podemos colocar aquí 150.000 pero formateado como moneda para que esto no quede tan extenso continuaremos en el siguiente vídeo vídeo